Hola, buenas noches. Continuamos informando a través de la pantalla de Canal 8. Cientos de peregrinos provenientes de las provincias de Tucumán y también de Salta han comenzado la travesía rumbo a la capital catamarqueña para rendir culto a la Virgen del Valle. La Ruta Nacional 38 se convierte durante al menos 10 días en una especie de peatonal por donde transitan miles de personas que viajan a pie, en bicicleta o en moto. Quieren llegar el 8 de diciembre a San Fernando del Valle de Catamarca para saludar a la Virgen Morena. Y además Atlético se despidió de su público y de su gente con un triunfo 2 por 0 ante Colón con goles de Rodríguez y de Acosta en el marco de un nuevo encuentro de la Superliga. Atlético volvió al triunfo. Hasta aquí la información en cualquier momento. Más noticias en Canal 8. ¡Gracias!